Son muchas las expectativas que en Morcie puestas en torno a la rehabilitación de este inmueble. El antiguo edificio de Correos está siendo rescatado del pasado para devolverlo a la capital convertido en un mercado gastronómico al estilo de los que hay en las grandes ciudades. Las obras avanzan a buen ritmo. Poner en valor esta estructura y el recurso principal, aparte lógicamente de mantenerla y reparar las cositas que tiene, es liberarla de todas las tabiquerías que tiene y que podamos comprobarla, pues como la hemos estado viendo ahora en esta visita que hemos hecho, esa espacialidad que tiene que le va a dar mucho valor al edificio y que por sí sola constituye un elemento decorativo muy importante. Y que va a suponer un importante elemento de atracción para los que visiten el lugar. Aquí se van a instalar 15 paradas gastronómicas que darán trabajo fijo a un centenar de personas. El proyecto está previsto, se inaugure tras el verano. Principalmente durante estos meses lo que se ha hecho ha sido adecuar la estructura al nuevo uso que le vamos a dar de mercado después de tantos años que estuvo el edificio cerrado. Tenemos una previsión de apertura de septiembre, septiembre de este año. Quedan cinco meses de obra y esperamos que para las fiestas de septiembre podamos estar con todos los murcianos celebrándolo. Celebrando que Murcia recupera su historia reciente y la adapta a los nuevos usos.